Este calor es de mi tierra, está inspirado en el sabor de sus recetas en Carmen's Cakes. ¿Qué tal amigos? Soy Carmen Lara, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un pastel de boda de tres pisos y decorado con rosas peoni. Para hacer las rosas estoy utilizando pasta de goma en color coral, corté los pétalos, les marqué la nervadura, adelgacé los pétalos, les puse el alambrito y los dejé secar en este molde para poner huevos. Lo que quería era que se me formaran los pétalos cóncavos y pues para lograr eso, este método es perfecto. Una vez que los pétalos se secaron, le di un toquecito en color con polvo para pétalos. Utilicé un poquito de rosa ya que los miraba un poco naranja y la combinación de naranja con rosa nota coral. Este era el color del evento. En realidad era un aniversario de 35 años que son las bodas de coral, por eso toda la decoración iba a ser en color coral. Pues hice los pistilos de las rosas uniéndolos entre sí y luego fui colocando los pétalos. Primero puse los pétalos pequeños que eran los pétalos más oscuros. Estos pétalos les fui degradando el color, agregando un poquito más de pasta de goma blanca para que los pétalos del centro quedaran oscuros y los pétalos de afuera quedaran claros. Así que fui uniendo todos los pétalos de las rosas y así me quedó mi rosa ya terminada. Realmente hice tres de estas rosas ya que eran las que iba a colocar en el pastel. Así quedó mi rosa peoni y aquí están mis tres rosas ya terminadas, listas para decorar el pastel. Comenzamos entonces a decorar el pastel. Este pastel para mí fue un reto porque yo no estoy acostumbrada a trabajar chantilly. La mayor parte de mis pasteros o la mayoría de mis pasteles son en bottle cream. Es el betún que me gusta más, ya lo he comentado en varios videos. Y pues esta ocasión mi clienta quería chantilly. Así que tuvimos que complacerla. Le di una primera capa de chantilly al pastel porque este pastel iba cubierto en su totalidad. Los tres pisos iban con rosetones. Entonces lo primero que hice fue colocarle el chantilly al pastel. Pues esto lo hago para que no se vaya a ver si me queda algún huequito o alguna transparencia. Que no se mire lo oscuro del pan, sino que se mire lo blanco del pastel a base, de la cubierta a base. Así que coloqué mi pastel en el molde, en esta base que utilizo para poner mis pasteles. Y lo acomodamos muy bien y seguí con el pastel del segundo piso. Este piso, el primer piso era un pastel de 12 pulgadas. El segundo piso era un pastel de 9 pulgadas. Y también le di la primera capa, la capita esta blanca, a todo el pastel. Hice exactamente lo mismo que hice con el primer piso. Coloqué el chantilly y lo alicé un poco. Coloqué el pastel el segundo piso sobre el primero. Para eso utilicé unos tubitos plásticos que yo tengo para que sostengan el peso del pastel. La ventaja del chantilly es que no es tan pesado como el buttercream. El pastel al final no estaba tan tan pesado y eso fue algo que me gustó mucho. Yo trabajo chantilly pero en pasteles pequeños, en pasteles grandes realmente pues tenía mi temorcito. Pero al final quedó muy bien, me gustó como quedó y a todo mundo le gustó como quedó el pastel. Así que colocamos el pastel del segundo piso. Ustedes pueden ver que no está cubierto pues completamente. No está cubierto como si fuera el acabado final del pastel. Simplemente lo hice para tener una base del pastel. Coloco mis dowels o mis palitos para sostener el pastel y coloco el pastel del segundo piso. Hice exactamente lo mismo con el pastel del tercer piso. Aquí no importa si se daña un poquito porque como les menciono todo iba a ir cubierto en rocetones. Puse popotes o pajillas para sostener el pastel del tercer piso y colocamos el tercer piso. También forré la base del pastel, la forré en fondant. Mojé con un poquito de agua la base y luego coloqué el fondant. Estoy dando una tira larga y la orilla la corté con una espátula. Como el chantilly y el fondant son enemigos, el chantilly derrite el fondant. Así que para evitar eso y como iban a ir rocetones, pues le puse un poquito de CMC a todo alrededor. Y comencé a hacer mis rocetones. Estoy utilizando una duya 826 de Ateco. Esto mismo hice en los tres pisos. Así que yo una vez que tenía mi pastel cubierto con los rocetones, comencé a colocar las rosas que había hecho. También le puse unas, como se dice, herraduras que hice en chocolate y las pinté en dor en plateado. Esto porque el tema era realmente de cowboy o de vaquero. Le puse hojitas a las flores y amigos, así quedó. Pusimos también un cake topper en la parte de arriba. Este cake topper lo hice en mi máquina Cricot y así nos quedó el pastel ya terminado. ¿Qué les parece? Si les gustó, regálenme su like, déjenme su comentario, comparte el video para que más gente tenga acceso a estos videos que yo les comparto. Y ya saben, les agradezco como siempre que me apoyen en mi canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. ¡Gracias!